hola amigas y amigos cómo están el día de hoy hoy les traigo un pequeño vídeo mostrándoles como yo le quito el marcador a los zapatos y yo utilizo este spray para el cabello pero ustedes pueden utilizar otro que no sea de esta marca y lo van a rociar mejor si lo hacen sobre un wipe o un papel no directamente al zapato y ya que lo pueden dañar o manchar y yo sigo utilizando este spray pero hay cierta suela o cierto marcador que no se le quita con este spray y cuando no se le quita con el spray de cabello yo utilizo este otro spray que lo compré en el dollar tree costó solamente un dólar y si este es un poco más fuerte pero si ayuda a quitar el marcador de los zapatos yo trato primero con el spray del cabello y si veo que no se le quita ni con el spray de cabello y también a veces utilizo acetona y si veo que tampoco funciona la acetona entonces ya utilizo el spray amarillo ahora les voy a mostrar este líquido que compré en la tienda de clark cuando yo compré unas sandalias para mí esto fue aproximadamente hace dos años y todavía lo tengo y me ha ayudado a limpiar los zapatos que he vendido algunos como por ejemplo estos zapatos para no dañarlos y quedan muy limpios a veces vienen algunos que están muy manchados ya sea por el sudor del pie pero este líquido es muy bueno y no daña el zapato y lo quita o lo limpia muy bien y este líquido lo compré en la tienda clark ahora sólo queda esperar a que seque y así es como quedaron los zapatos se les quitó completamente sólo esta suela negra costó que se le quitara no sé si es por la el material pero si los demás se les quitó completamente el marcador y así es como quedaron las sandalias bien limpiecitas y bonitas y ha sido todo por hoy gracias por acompañarme y si les gustó este vídeo no olviden de darle like y nos vemos en la próxima bye